Es muy bueno, la verdad, porque es protección para todos, para la sociedad, incluso para la familia de uno que está en la casa, que uno tiene que andar bien desinfectado, hablémoslo así, ¿verdad? Y más que usted viene a un hospital. Más a un hospital, sí, que hay tanto, no solo coronavirus, sino hay tantas bacterias y otras cosas. Lo que sí escuchamos es que se tiene que tener a veces un poquito de paciencia. Sí, claro, hay que tener paciencia, pero ahí tenemos que acostumbrarnos a eso. Ya es excelente, que hay superprotección para nosotros, ¿verdad? Eso sí, hay que iniciar con tiempo, ¿verdad? A veces con las filas. Ah, y tener mucha paciencia, pero ya vale la pena con tal de salvar uno las vidas, las de los que le están alabados de uno y la de uno, ¿verdad? Hay que protegerse. Claro que sí, hay que protegerse, estoy de acuerdo, muy de acuerdo. Esta es la posición de los usuarios quienes acuden al Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón, quienes consideran importantes las diferentes medidas que se están optando para el ingreso en el centro médico. Desde hace varios días, a raíz de la pandemia por el COVID-19, el ingreso es más controlado. La población debe hacer una fila con distanciamiento y luego lavarse las manos en primer lugar y luego se toma la temperatura. Se les recomienda llevar mascarilla o careta. Bueno, se está solicitando que el paciente llegue 15 minutos antes de la cita para que en la fila se mantenga el distanciamiento, se les tome la temperatura al ingreso, se les solicita el lavado de manos o en su efecto solución alcohólica en las manos, que vengan sin acompañante, a no ser que sean menores de edad o adultos mayores que de fijo ameriten su acompañante, que no traigan bolsos grandes ni bultos grandes porque eso se convierte en vectores que pueden llevar virus y bacterias. Dentro del recinto, mantener la distancia, las medidas de protección, se les solicita que dentro de lo posible traigan mascarilla. No es que si un paciente viene sin la mascarilla se le va a dejar de atender, si se le va a atender, pero sí se les solicita que en la medida de lo posible la traigan. Que se sienten en las sillas que están ubicadas para eso, está una silla marcada que sí, una que no, entonces que mantengan ese distanciamiento, igualmente en las filas que mantengan el distanciamiento. Que traten de no tocar superficies lo menos posible, inclusive cuando llegan que mantengan la distancia y no estar hablando con personas que no conocen, que pueden venir enfermas, entonces todo eso para tratar de mantenernos protegidos. Eso sí, piden a la población que tiene alguna cita, llegar con tiempo para pasar por esos controles y ser paciente. Sí, que vengan con paciencia y que mantengan ese distanciamiento, que lleguen un poco antes de la cita, porque tenemos que tomar temperatura y hacer todos esos requisitos y protocolos para mantener la seguridad dentro del vecino. Bueno, y que la gente entienda que es por un asunto de salud. Exactamente, es salud de ellos y salud del personal y de toda la comunidad, en fin. Y eso, que vengan solitos, que no vengan con el primo, que con el tío, que lo mínimo, entre menos personas vengan al hospital, es mejor protección para todos. Sin la pandemia, el flujo de personas en este hospital era de hasta 2.000 personas al día, solo en emergencias 600, pero debido a las medidas tomadas en la atención de los pacientes, disminuyó.